¿Qué es la abuela de la nipotella? El proyecto inicia cuando en equipo empezamos a analizar cómo empezar a instalar igualdad en las comunidades y ahí llegamos a la conclusión de que si algo podíamos empezar a transformar era el espacio de juego entre niños y niñas. De aquí a 10, 15, 20 años y de progreso de Añande a Añande tu sabe ove. Entonces pensar en un espacio comunitario en donde niños y niñas jueguen fútbol juntos, no equipos de niños, no equipo de niñas por separado, sino jugando juntos en un equipo integrado. En donde podamos así demostrarle a la comunidad que niñas y niños pueden jugar, compartir espacios libres de violencia, tratarse con respeto, tratarse con igualdad. Y es una tarea un poco difícil, más por los padres que no le permiten tanto a las niñas venir a jugar al fútbol. Para demostrar la capacidad que tiene cada uno jugando al fútbol. Las madres que no pueden venir a traer a sus niñas no le pueden mandar con cualquier persona. Eso es lo que tenemos un poquito de inconveniente. Pero hay también padres que le están ayudando, apoyando también a las niñas y gracias a ello entonces estamos tratando de poder sobrellevar esto hoy en día. Antes no me gustaba tanto. Pero después veo que mi niña ha cambiado. Y con las prácticas le gusta, se siente más feliz. Trato de no tenerla siempre en casa, claro le inculco a que me ayude, pero también le trato de ayudarle, de salir con ella, para que juegue, para que tenga autoestima, se valore. Hay que ser iguales todos, todos somos seres humanos. Tenemos mucha fuerza también con los padres. Y ahora que hay esta organización creo que voy a lograr mi sueño de ser una profesional algún día. Es difícil llegar a estimar hasta dónde puede llegar el impacto de este proyecto, pues realmente nos damos cuenta que estamos abriendo un mundo de oportunidades para muchas niñas. Construir una sociedad mucho más igualitaria y una mejor convivencia entre niñas y niños, entre hombres y mujeres. schon lo que traes con nosotros. Muziek! ¡Suscríbete al canal! Gracias.